Bien, gracias. Estaba mirando, buscando la información de algo que aconteció en Montecristi. Y esto sí tenemos que ponerle atención y desmontar en lo que más podamos, como dice un amigo mío, las características de abuso, de poder, de obstrucción de justicia, de apañamiento de delito y abuso y uso de las prerrogativas que tiene el Senado. Cuidado con él, que no, cuidado, senador del PRM, cuidado con esa vaina. Bueno, ya, ya. Ningún medio ha tocado esa vaina, ¿eh? ¿Cómo fue? Ningún medio ha tocado eso. Y es lo que me está preocupando, que pareciera que hasta logra el agresor, infractor de la ley, no solamente el apoyo de un senador de la República, de manera burda, sino de los medios que debemos estar todos hoy pidiendo un juicio a ese senador y decirle que no es al individuo que corresponde el derecho o el privilegio de la inmunidad mientras está en legislación. Es un privilegio del hemiciclo a quien está ejerciendo en ese momento sus funciones de senador. No que eso usted lo use para en la calle, como un ciudadano común que es. Usted se burle de la ley y vaya a amedrentar a un destacamento a los policías que cumpliendo su rol porque el agresor acababa de dejar casi muerto a un compañero suyo de partido porque no le gustó la repartición y a la vez que éste andaba dando puñaladas a todo el que él tenía pendiente de someterlo y se utilizó miren hasta dónde llega la debilidad de ese legislador digo debilidad porque solamente a base de terror pudo sacar y arrebatarle a la policía que ya había cumplido con una orden de arresto legalmente establecida por un juez a un individuo que había apuñalado a una dama había apuñalado a otro y agarró al presidente del partido lo interceptó cuando viajaba con su familia y le entró a trompada que lo dejó casi por muerto y qué león es ese y que un senador de la república se exponga con su investidura a defender a ese delincuente que parece ser que le hace trabajo de delincuencia al senador digo yo Francis Rodríguez porque solamente así una deuda se puede completar con una barbaridad de esa naturaleza buen rastrero al senador porque aquí hay que frenar los abusos no te pongas tan bravo no te pongas tan bravo es que me molesta que hay personas que deben de mostrar cordura respeto a la constitución que lo inviste respeto a la ley y un mensaje a su comunidad que él es el senador de su comunidad entonces solamente hay ley para ese delincuente que tú estás salvando hoy debieran estar presos los dos el senado haciéndole un juicio político a este senador y quitándole la inmunidad para que sea sometido a la justicia y si finalmente lo condena que sea destituido para que aquí haya una vez en la vida respeto a la constitución porque no es verdad que un senador tiene toda esa prerrogativa porque aquí no van a dar pela y lo peor que Luis Abinader independientemente de las críticas que tenga por ahí ha ganado un 100 en su gestión porque él no tenía experiencia y está demostrando tener carácter y el hecho que usted sea del partido tiene una responsabilidad mayor para mostrar que usted es un hombre de respeto que usted me estoy refiriendo al senador de Montecristi señor me gustaría que me busquen la foto senador de Montecristi que está en un escándalo en estos momentos que bueno yo tengo un video ahí si tú lo quieres mándalo que Chubasque por favor me ayuda a complementar mi comentario Chubasque inmediatamente desmintió a este senador que le haya dado alguna orden ni como político cuando estaba simplemente como político y ahora mucho menos como ministro de interior de interior y policía que quede claro eso Chubasque no es responsable de haberle dado a ese senador tal cual como lo dijo en el video de que ya él habló con Chubasque que ese señor no debía de estar preso y el teniente dijo que estaba dispuesto que estaba dispuesto a ir a asuntos internos a dar su parte en cumplimiento de lo que le manda la ley a un agresor que estaba que ha acabado con medio pueblo prácticamente o en algún momento ha tenido algún roce con alguien de su pueblo un antisocial entonces señores si puede ser sometido ese agresor pero se ha metido solito a la evaluación delictiva el senador que no se crea él que no está pasible de ser sometido a la justicia porque un senador sabemos que tiene sus privilegios pero dentro del ejercicio de sus funciones no fuera de ahí y aunque lo tenga la inmunidad parlamentaria aunque tenga la inmunidad se le puede retirar se le puede retirar a a ese señor para que dé cuentas con qué calidad y con qué condiciones él hace ese tipo de acción que lo que está mandando un mal mensaje que aquí cualquier senador puede ir a sacar a alguien que esté sometido a la justicia porque quiere o porque son compañeros de partido o porque es su responsabilidad no un senador no puede ser el que obstruya una investigación un senador no tiene esa condición pues entonces señores luis abinader que es el hombre del cambio y se ven esas muestras de un compañero de partido senador de la república que le está dejando al resto de la al resto de la población pues entonces este senador yo entiendo debe ser llamado por su hemisipio por su por la cámara por la por el senado y disciplinariamente evaluarlo y a los policías de montecriste garantizarle su integridad y su empleo que están haciendo su trabajo y al individuo agresor al que el senador sacó de la policía meterlo preso procesarlo y condenarlo porque tiene muchas cosas por las cuales ser condenado y a ver si en una vez y por toda nuestro país la población ve que estamos en un estado social democrático y de derecho donde las instituciones cumplen con su rol y donde los individuos que están obligados a cumplir con la constitución las leyes en este caso los senadores hagan su labor y que como legisladores reprochen hoy debe haber un pronunciamiento del senado en contra de esa acción de ese senador y desligándose totalmente de ese senador porque deben de pedirle alguien debe pedirle que sea sometido a un orden disciplinario y luego si lo van a someter que le permita a la justicia que también lo procese porque este este es un caso que no deben darle más larga y no se puede permitir que otro senador creyéndose que por su investidura puede hacer y deshacer en su provincia